Por Enrique Navarro a uno ya no puede dejar de gustarle la Navidad porque de inmediato le dicen Grinch. Y es que el personaje creado por Dr. Seuss es un icónico malvado a antifiestas decembrinas pero no el único. Aquí te dejamos una lista de los mejores villanos navideños para que veas a cuál te pareces más y no sientas que estás solo si estas fechas no van contigo. Grinch el Grinch, más famoso es el que interpretó Jim Carrey en el 2000, pero este personaje ha aparecido en libros y caricaturas diversas. Es ideal para ti si los villancicos simplemente taladran tus oídos. Foto, cortesía y MDB ya que Skellington tan fascinado quedó esta calaca con la Navidad que hasta secuestró a Santa Claus, Sandy Claus. Jack apareció en el cine en 1993 cuando Tim Burton estrenó El extraño mundo de Jack. Una buena opción para quienes tratan de ponerle buena cara a la Navidad, pero nada más no lo logran. Foto, cortesía y MDB Venecer Scrooge este avaro y deshumanizado ricachón, al que no le importan las festividades ni la unión familiar, es la estrella de un cuento de Navidad. Ha aparecido en muchas representaciones fílmicas, incluida una de Mickey Mouse, donde era representado por Rico MC Pato. Este es para los que no quieren gastar ni un pesito en regalos. Foto, cortesía de IMDb. Marvy Harris y además de pasarla mal en Navidad, los niños no son lo tuyo, seguro te identificas con este par de ladrones que se las ven negras cuando se encuentran con Kevin McAllister, Macaula y Culkin, en Mi Pobre Angelito. Foto, cortesía y MDB Pingüino hay quienes prefieren recluirse antes de ser parte de las celebraciones. Si estás dentro de esta categoría, te alegrarás saber que tienes mucho en común con el villano de Batman Regresa, que fue interpretado por Danny DeVito. Foto, cortesía y MDB. ¡Gracias! Hei, 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 hei ¡Suscríbete!